Las caminatas funcionan. Caminar es una actividad física aeróbica que puede ser realizada por cualquier persona, sin importar la edad, la condición física y posee muchos beneficios para nuestra salud. Les habla Ángela Xavier y ahora vamos a conocer los beneficios de esa actividad tan simple y accesible a todos. Cuando realizada diariamente y alternando con ejercicios más intensos y también asociada a una alimentación adecuada, la caminata ayuda a adelgazar, mejorar la circulación sanguínea, la postura y también ayuda a perder aquella pancita, aquella que yo no tengo. La caminata rápida quema entre 300 y 400 calorías en una hora, pero toda actividad física necesita ser practicada de forma regular para que los resultados se mantengan a lo largo de la vida. De lo contrario, volverá al punto de partida. ¿Será que el horario de hacer la caminata tiene alguna influencia? ¿Alguna diferencia? Vea, caminar es bueno a cualquier hora del día o de la noche, pero los estudios indican que la caminata matutina trae más beneficios. Por ejemplo, caminar en ayunas después de haber tomado agua, principalmente agua tibia con limón o entonces un zumo natural, si usted necesita más energía, es mejor para la pérdida de peso que caminar con el estómago lleno por la noche. La luz natural es vital para nuestro cuerpo y para nuestro cerebro. La claridad creciente regula el llamado reloj biológico, que es el que avisa a nuestro cuerpo el horario de dormir y el horario de despertar. Él confirma que el día ha comenzado y eso tendrá influencia en el aviso de la hora de dormir. El cuerpo quedará más listo para dormirse. Esa exposición matutina irá a reducir la producción de melatonina, que es la hormona producida por la noche cuando dormimos, con el fin de promover un sueño tranquilo y reparador. La baja de la melatonina va sucediendo con el amanecer y va llevando al cuerpo a producir una hormona diferente, que es el cortisol o adrenalina. Entonces, mientras la melatonina baja, el cortisol o adrenalina sube y la adrenalina es la hormona que irá a despertarnos y dejarnos más activos. Entonces, eso influye mucho en el ejercicio. Usted ya ha entendido, ¿verdad? Si tiene dificultad para dormirse, una de las posibles causas, digo una de las porque hay varias, es que posiblemente usted no esté recibiendo luz natural lo suficiente, principalmente por la mañana. Así que caminar bajo la luz del sol es una excelente elección. Investigaciones afirman que caminar por la mañana tiene sí un impacto positivo en la calidad de nuestro sueño, para evitar despertarnos durante la noche y ayudando también a tener un sueño más profundo y con más calidad. Resumiendo, los beneficios de la caminata son los siguientes. La caminata, de una manera regular, reduce la hinchazón de las piernas, principalmente de las piernas de los tobillos, porque favorece la circulación, solo que para que la hinchazón desaparezca. Es importante beber muchos líquidos durante el día y tener una alimentación saludable y practicar caminatas de forma regular al menos 30 minutos al día. Recordando también que sirve para la hinchazón de mujeres embarazadas. Además, caminar durante el embarazo relaja, previene el aumento de peso y reduce el riesgo de preeclampsia y diabetes. La caminata regula y previene enfermedades cardiovasculares, como arteriosclerosis, hipertensión, obesidad, diabetes tipo 2 y también la osteoporosis. Varios músculos son trabajados y eso va a generar un mayor gasto de energía, además de promover una mejora en la circulación sanguínea. También mantendrá la integridad de los vasos, de las arterias, de las venas, disminuyendo la deposición de grasa en la pared de los vasos y esto evitará la arteriosclerosis y va a mejorar la capacidad cardiorrespiratoria. La caminata aumenta la densidad ósea, evitando entonces el desgaste con el tiempo, o sea, la osteoporosis. La protección de los besos sucede porque los músculos toman más oxígeno, una vez que la caminata es un ejercicio aeróbico. Y como la caminata implica varios músculos y también las articulaciones, ayuda a disminuir el dolor y también mejora nuestra postura corporal. La caminata promueve la relajación a través de la endorfina y la serotonina que son producidas durante ese movimiento. Esas sustancias van a actuar directamente en las células nerviosas, combatiendo entonces problemas emocionales, psicológicos también, ansiedad y estrés, además de promover la relajación de los músculos del cuello y también de los hombros. La práctica regular de ejercicio mejora la memoria porque más sangre llega al cerebro, favoreciendo la producción de catecolaminas, un grupo de hormonas a las cuales pertenecen la dopamina, la epnefrina, la adrenalina, la norepinefrina, que son hormonas muy importantes. La caminata, ella deja el pulmón más eficiente, lo expande más y con esos intercambios de gases son más poderosos cuando caminamos con frecuencia. Eso hace con que una mayor cantidad de impurezas también salgan del pulmón, dejando así el pulmón más libre también para eliminar polvo, flema, etc. La práctica de la caminata también ayuda a dilatar los bronquios y eso irá a impedir o prevenir alguna inflamación de las vías respiratorias como la bronquitis. En algunos casos más simple tiene el mismo efecto de un jarabe broncodilatador. La caminata relajada al fin del día, ella aleja la depresión porque el cuerpo libera una mayor cantidad de endorfinas, hormonas responsables de la sensación de alegría y relajamiento. Cuanto más tiempo de ejercicio, mayor va a ser el efecto beneficioso de estas hormonas. ¿Usted sabía que basta comenzar a caminar para que entremos en un círculo casi que vicioso? Porque cuanto más caminas, más endorfinas se produce y esa relajación también hace con que nosotros estemos preparados para pasar más tiempo en la caminata. Interesante eso, ¿no? Mire, caminar durante el día lleva nuestro cuerpo a un pico de producción de algunas sustancias estimulantes como la adrenalina que deja nuestro cuerpo más dispuesto tanto durante el ejercicio como después del ejercicio y este efecto se suma a una mejora en la calidad de nuestro sueño, combatiendo el insomnio y también la somnolencia durante el día. Caminar también controla las ganas de comer. ¡Mire qué interesante! Principalmente dulces. Esto está probado a través de investigaciones de estudios recientes de una universidad de Inglaterra, donde sugiere también que ella controla la adicción al chocolate. La endorfina, ella controla el estrés y lleva a las personas a comer menos dulces, porque generalmente cuando la gente está más ansiosa tienden a comer más dulces y si ellos están tranquilos es más fácil para ella dominar el problema de comer dulces, de comer chocolate. La caminata también nos protege contra derrames cerebrales, infartos, en fin, todas las enfermedades cardiovasculares. También controla por eso la presión arterial y protege contra derrames cerebrales, infartos, además de regular el colesterol. ¡Cuántas cosas buenas! Después de ver este vídeo, yo estoy segura que usted va a querer salir corriendo para la caminata, pero tranquilo, ¿eh? Usted tiene que estar en buen acondicionamiento físico para que pueda comenzar. Así que no vaya a correr, vaya a caminar, ¿está bien? Entonces, si te gustó este vídeo, compártalo y suscríbase a mi canal. Si usted aún no está suscrito, suscríbase. Estamos cerquita de llegar a los 2 millones. Entonces, ayúdenos para que lleguemos a eso. ¡Hasta el próximo vídeo! Hola, gracias por mirar este vídeo. En estos más de 30 años trabajando con salud, yo descubrí muchas cosas. Si le ha gustado este vídeo, vea este otro vídeo a mi derecha que he preparado con mucho cariño para usted. ¡Nos vemos en el próximo vídeo!